Mis queridos cracks, bienvenidos a un nuevo video Chicos, vamos a ver el trailer de las novedades de esta semana Y señores, contenido muy flojito vamos a decir Porque han salido los jugadores de Japón Y pues a ver, uno se esperaba una cosa más interesante Pensábamos que iban a meter Showtimes Pero tal parece Konami ha decidido meter a los japoneses Que ya les digo yo, sinceramente no le interesan a nadie más que a los japoneses Pero como están viendo, han metido Showtimes Que lo vamos a analizar ahora mismo Y chicos, mientras vamos viendo el trailer Pues mínimo hay que intentar llegar a mil likes, ok Así es que ahí tenemos el tema del trailer La verdad es que han salido Se podría decir que han salido los mejores jugadores de la temporada Los Player of the Month Con lo cual vamos a ver en este caso ahí los jugadores Y ojo, porque como les digo, han salido como Showtimes Y la peculiaridad ya saben de estas cartas Es que pues muchas de sus medias están súper rotas O bueno, varias de sus estadísticas, ¿no? Ahora vamos a ver si realmente vale la pena Pero como ven chicos, acá tenemos en teoría los mejores jugadores, ok? Así es que vamos a arrancar rápidamente También tenemos la Liga Selection de la Liga BBVA MX Jugadores de México Con lo cual chicos, acá vamos a ver toda la cosa Primero, en este caso recuerden que la temporada va hasta todavía febrero Con lo cual nos queda mucho tiempo Y además en este caso pues vamos a tener algunas novedades que vamos a analizar Lo primero y por lo que quiero comenzar en este caso Seguimos con la campaña Festive Season Y chicos, decirles que siguen regalando el tema de las Italian Club Recuerden que son 8 jugadores en total completamente gratis, ok? Ahora señores, las primeras 100 moneditas gratis vienen gracias al señor En este caso, True Bean Es el portero Player of the Week Que hubo un problema Y si tú lograste fichar esta carta Te van a dar 100 moneditas completamente gratis Yo creo que la mayoría, la mayoría Bueno, la mayoría la semana pasada No se gastó muchas monedas Con lo cual, pues si lo sacaste 100 moneditas te han tenido que dar Si no, pues básicamente en el horno, ¿no? De todas maneras, acá lo tenemos la información La verdad es que yo ni siquiera he gastado No me han tenido que dar absolutamente nada Vamos ahora señores Con la novedad que tenemos esta semana Y es esto Señores, han metido una campaña De restablecimiento gratuito de los puntos de progresión De arranque les voy diciendo Konami se agradece Porque señores, tenemos el tema de los puntos de progresión Que básicamente no es otra cosa Que vas a poder restablecer Digamos, yo tengo este que ya en Mbappé Voy a poder en este caso restablecer la progresión O el entrenamiento que le he dado de manera gratuita No nos cobran absolutamente nada Tenemos hasta el 10 de enero Con lo cual chicos, se agradece Mucha gente básicamente Dijeron Oye, mejor lo hubieran colocado gratis Pues bueno, han sacado esta campaña Que va hasta el 10 de enero Con lo cual, aprovechar Para mí, la verdad Esto debería de ser gratis Si les soy sincero Pero bueno, le han querido dar uso al GP Con lo cual no pasa absolutamente nada Vámonos señores Ahora al tema de lo que vendría a ser Los eventos Ok, vamos a ver en este caso Que han metido En el evento cooperativo Seguimos teniendo esto Ya saben Las novedades La verdad O bueno Las recompensas Nos dan en este caso mucho GP Pero tampoco son recompensas Que a la comunidad De una u otra manera Le llamen la atención A mí Este de acá del cooperativo Me sigue faltando algo Yo creo que deberían de dar moneditas O bueno Buenas recompensas Yo creo que sería lo ideal Porque mucha gente Básicamente juega Este modo de juego Pero señores Ya saben que Pues te dan GP Y poco más Ok, como ven Acá tenemos los puntos Que podemos conseguir diarios Pero no hay más Ok, progresión de entrenamiento Ojalá que en el futuro Metan moneditas En el siguiente evento Que es un evento nuevo El evento Unlimited Básicamente han colocado Lo que vendría a ser Recompensas 50 moneditas Acá están tus 50 moneditas gratis Con lo cual Acá Pues esto es lo de cada semana Ya no hay ninguna novedad Hay que jugar partidos Y ganarlos Evento de Japón En donde nos dan más habilidades Ya saben que acá podemos jugar Con cualquier equipo Nos prestan los jugadores Ahí tenemos 50 moneditas más Tendríamos 100 Oye, más las 100 en este caso Que nos han regalado Bueno, si tienes Si lo has fichado al portero Ya serían 200, ¿no? Luego tenemos la Mexican Clubs Que esto de acá, chicos Pues ya lo habíamos visto, la verdad Pero señores En el tema eventos Seguimos con los mismos eventos, ¿ok? Pero acá tenemos otra 50 moneditas 150 en total ya Y la AFC Champions Que pues ya lo habíamos visto, ¿no? Con lo cual Estos son los 3 nuevos eventos Que han colocado Porque esto ya estaba Ahora, señores Si nos vamos al evento Contra la máquina Seguimos teniendo el evento De Japón Acá nos dan La apertura gratuita Para los Player of the Week Que ahorita lo vamos a ver Quienes tenemos Pero señores Ahí a jugar mucho Tenemos esto también Oye, nos dan 2, ¿no? Mira, acá tenemos 1 Acuerdo factible Worldwide Diciembre 28 Y acá Acuerdo factible Bueno, 2 aperturas gratuitas Señores 2 jugadores gratis De Player of the Week No está nada mal Acá nos dan habilidades Y luego tenemos Lo mismo La Italian La USL Con lo cual, chicos 2 jugadores gratis Monedas gratis también Aprovechen al máximo, ¿ok? Y nada más Eso es absolutamente Todo lo que tenemos acá No hay absolutamente Nada más Voy a recibir rápidamente El regalito que me han dado Mira, me han dado ahí Las aperturas De lo, bueno De los jugadores de Italia Y señores Vamos a lanzar primero Mi penal En esta cuenta Voy muy atrasado La verdad es que No he estado lanzando Los penales Pero ya que se presenta A ver si el señor Castolo Eh, bueno Bueno, menos mal Que acá, chicos Pues, eh No lo estaba recibiendo Pero igual, mira Uy, en el horno Uy, estaba cerca ya Uy, señores Si lo marcaba Bueno, eh Me imagino que voy a sacar A Neymar en esta cuenta Pero, chicos Pues, bueno Vamos ahora sí Al, al tema De los jugadores Señores Estos son los jugadores Que han metido Lo voy a analizar Pero miren Son jugadores de Japón Que la verdad, chicos No se gasten monedas acá ¿Ok? Ya les voy diciendo Porque generalmente Jugadores que juegan En la liga de Japón Nadie lo ocupa Con lo cual No pierdan monedas acá Ya les voy diciendo Ni siquiera vale la pena Por donde lo vean No, no vale la pena Acá tienen también O sea, han sacado doble, chicos Doble jugadores En total creo que son Ocho jugadores Los han dividido J. Lee Monthly En VPs Y acá les han metido Otro J. Lee AdWords ¿Ok? Con lo cual Pues ahí Doble caja De los japoneses Pero, señores Lo más interesante Está en esta caja De acá Han metido Los Player of the Week Hay un nuevo Kylian Mbappé Lanzaremos, por supuesto Mohamed Salah Y los demás jugadores Como Rodrigo De Paul Entre otros Así es que Esta para mí Es la caja De esta semana Por lo demás En la Liga Mexicana A ver Con el perdón De los hermanos mexicanos Pero Nadie le interesa A estos jugadores Salvo que seas fanático De este club Pero como ven Acá la AFC Champions League Pues oye Todavía le queda 10 días Un dato no menor No se va a actualizar Este día domingo Este domingo No se va esta caja Todavía le queda 10 días Con lo cual Saldrán nuevos jugadores Para que lo tengan en cuenta Y eso es absolutamente Todo mancos Eso es todo lo que tenemos Vámonos rápidamente A la aplicación Y antes de Antes de pasar A ver las estadísticas Comentarles Que estos serán Los jugadores Que van a salir Esta semana Este fin de semana Saldrán jugadores Épicos De la De la Liga Española Ok Y señores Ojo La Liga Española Vendrán con épicos Ustedes dirán Pero Frank Que cosa van a sacar Sacarán algo interesante Pues señores Vamos a tener Posiblemente Este box En donde saldrá Raúl González Blanco El señor Johan Cruyff Y el señor Diego Forlán Dicho sea de paso El nombre de Johan Cruyff Lo han corregido en el juego Ahora va a aparecer Así Cruyff Ya no va a aparecer Con una I Con lo cual Para que lo tengan También en cuenta Porque señores Esto es Los posibles Tres jugadores Que van a venir Este día Domingo Ok Con lo cual Señores Vamos a revisar Rápidamente los jugadores Ah Por cierto Por si se me escapaba Van a meter también Lo que vendría a ser Estos jugadores Esto de acá Esto también va a llegar Chicos Ok Con lo cual Ah Otro dato no menor Les voy adelantando No tendremos mantenimiento Este día jueves Porque hay fiestas Es nuevo año Es nuevo año Y parece que Konami No va a trabajar Con lo cual El contenido del próximo jueves Va a salir De manera directa Así es que Cuando ya salgan Estas cartas Pues lo veremos Esto ya sale a partir De la próxima semana 4 4 de enero Pero ya les voy Adelantando Por otra parte Analicemos rápidamente Los Player of the Week Porque mucha gente va a decir Oye Fran Vale la pena Los Player of the Week Vamos a buscarlos Los Player of the Week De esta semana Ya les voy diciendo Que son muy Pero muy Flojos Ok Flojitos en el sentido De que solo hay un Mohamed Salah Que yo creo que vale la pena Este Mohamed Salah Que como ven Tiene velocidad Aceleración y regate Es un extremo prolífico Rodrigo de Pol Para la gente que le gusta Un jugador de hueco Si está interesante Pero las estadísticas No son una verdadera barbaridad Luego tenemos Al portero Provedel Ahí lo voy pasando Para que lo vean Portero interesante También Tenemos al señor Solán Solanke De 96 Luego tenemos Al señor Pellegrini Bueno Pellegrini Ahí de 98 Y luego señores Tenemos al señor Pedraza Pedraza de 96 Por ahí Ahora El mejor Sin duda alguna Es este señor Kiyan Mbappé A ver No les sabría decir Si es la mejor versión Porque hay tantas cartas Pero chicos A mi en el juego No me aparece como 101 O sea A ver Yo ya les voy adelantando Les voy haciendo Un pequeño spoiler Saqué a este Mbappé Y me llega solo a 100 Oh Ojo Un dato ahí Para que lo tengan en cuenta En la aplicación Me llega a 101 Pero tiene velocidad Y aceleración Por lo demás chicos Los jugadores No son una verdadera barbaridad Pero sin duda alguna A ver A comparación de los japoneses Esto es lo que más vale la pena Ese Kudus También está guapo Pero señores Yo les voy diciendo Semanita Muy de ahorro Al menos Si ya tienen A estas cartas Si ya tienen una versión De Mbappé Para que van a ir por esta A no ser que no tengas Ahora si entramos Yo quiero que me comenten ¿Qué van a hacer? Van a gastar Van a ahorrar Yo en lo personal Yo la verdad es que voy a ahorrar ¿Qué quieren que les diga? No vale ni siquiera la pena gastar Por estos jugadores Porque son jugadores Que sin duda alguna Pues son muy flojitos Y yo desde acá les digo No gasten en japoneses No gasten Porque vamos a ser realistas Nadie usa jugadores de Japón Salvo pues que te llame La atención alguno Pero señores Sin duda alguna Son muy flojitos Y mira Me sale Teo Hernández Este señor es el que buscaba Este es el señor Que buscaba Con lo cual acá tenemos Ah y una cosa Antes que se me olvide Señores Lo de Leo Messi Mitter De los goles Que ya superamos Los 650 millones de goles Son 150 moneditas gratis También que ya les comuniqué Que próximamente Lo estarán dando A lo mejor lo dan El próximo jueves O lo dan este mismo domingo Así es que estaremos En vivo y en directo Para ver Que es lo que va a pasar A ver Yo creo que voy a estar en directo Y si no de todas maneras Pues ya les traeré Toda la información Al instante Ok Apenas salgan Todas las novedades Estaremos Señores No olviden dejar Subir de like Suscríbase al canal Y las formaciones De esta semana Me imagino que ya Les voy a subir En el primer comentario Nos despedimos Con Oliver Giroux Y señores Vamos a ver Que pasa En el año nuevo Que se tiene que venir Las cartas Super épicas Miren Dicho sea de paso Una apertura gratuita Acá O no Gratuita Las monedas ¿Será que me sale Mbappé? ¿Será que finalizamos Con un Mbappé? No creo No creo Me va a salir El peor Mira Y me sale Rodrigo de Pol Pues bueno Chicos Nos despedimos Con este jugador Que no está Nada mal Un Rodrigo de Pol Para finalizar God ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!